Bueno, tenemos que hablar, Paola, de todo lo que ocurrió justamente en la cancha del Club Olimpia anoche. Una situación tremenda, ¿no? Sí, ya habíamos adelantado, pero estamos con nuestro compañero Raúl Bogarín justamente ahí, así que te escuchamos. Raúl, ¿estás en el Olimpia? ¿Qué tal? Buenos días, Paola, también para Chiche, Aníbal, Edwin y todo el equipo de la mañana de cada día. Sí, aquí nos encontramos para ver qué fue lo que pasó, en este caso, aquí en la cancha del Olimpia. ¿Cómo quedó luego de este ataque? Falló el sistema de seguridad de la Policía Nacional y es por eso que tres ómnibus llegaron por acá repletos de hinchas de Cerro Porteño quienes atacaron el Estadio Manuel Ferreira de Paraúno. Acá vemos las piedras que arrojaron, fíjense el tamaño. Acá, dentro de las instalaciones del club, estaban realizando un torneo de socios. Y los socios tuvieron que huarecerse dentro de lo que es la preferencia del estadio. Para que tengan en cuenta que atacaron también el portón, acá se puede observar la parte blanca que es impacto de una piedra. Y no solamente acá en este sector, sino que por toda la avenida Mariscal López están piedras, de todo un poco utilizaron. Acá también podemos ver que trajeron restos de madera, por ejemplo. Por ejemplo, fíjense la magnitud de esto. Es un poco pesado, si se te cae por la cabeza te rompe directamente. Pero todo fue desde afuera el ataque o ingresaron luego al club. Eso ya no llegaron a hacer, ¿verdad? No ingresaron al club, solamente desde afuera. Sí, por suerte. ¿Y se habla de un disparo, Raúl? Por acá podemos observar también acá, sí, hubo disparos de arma de fuego y también de petardo, según lo que manifiestan algunas personas. Fíjense rastros de piedras que hay ahí en el asfalto. Y para que tengan en cuenta también de que hubo disparos de petardo, vamos a mostrar acá. Estamos buscando si hay algún casquillo, algo por el estilo. Esto, por ejemplo, es petardo. Fíjense, acá también vemos otro. Sí, la parte de la bomba que hicieron explotar. Hay que decir, Raúl, compañero, que hay un joven, hincha cerroporteño, internado en el Hospital del Trauma, con un disparo de arma de fuego a la altura del mismo, con orificio de entrada y salida. No sabemos si fue partícipe de este incidente o recibió el disparo en algún otro incidente. Estaba en el grupo de las personas quienes vinieron hasta acá, según la información que tenemos nosotros acá. Sí, porque algunos dicen que el disparo fue desde Olimpia hacia afuera. O sea, tipo, a modo de protección es lo que había escuchado en la radio. Ante los ataques, ¿verdad? En los ristos. O sea, tratando también de evitar que ingresen. Y bueno, ingresaron por suerte, ¿verdad? Pero, ¿qué acciones puede tomar el club? Ayer justamente hablábamos más o menos de eso, ¿verdad? ¿Será que se pueden castigar ya desde el club mismo a sus hinchas, ¿verdad? Prohibirle la entrada o cosas así. Porque después, si esto lo hacen en la cancha, si este tipo de agresiones lo hacen en la cancha, el club es el que es multado, sancionado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está agujereado. ¿El portón? Acá. Está atropellado. A pata. No es una pata. Es un 10, 15, 20. ¿Desastre armado? Yo ya me la policía no sé. Ando a toda la mierda. ¿No venía la policía? ¿A qué hora más o menos fue Raúl? Vamos a mostrar acá. Fue caminando, dice. No fue ningún colectivo. Sí. Fíjense acá. Este disparo de arma de fuego. Este disparo de arma de fuego. Ya va la cuarentena. Dios mío. Acá el señor indignado ante esta situación. ¿Cómo? Acá está jubilación de Andes. Este, era Andes. Estoy encargado. Escuché un tiro de ese. Y me lo dieron que era rápido. Esto ya. ¡Wow! Pedra. A él le atacaron más. Porque había un grupo de barra, barra de oriente ahí. Estaban tuviendo partidos. Y también. ¿Ya empezaron a pelear? Con piedra. Le atacaron. ¿Y sé cuánto? ¿Vos empezaste? ¿Te corriste? ¿Te escondiste? Las 10 y media. Pero no, 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 no. ¿Vos tuviste que esconderte? Sí. Yo no hago casuntarme. Ahí en el pueblo de Estadena. Miren, es por cuando. Tiro ahí ya. Un muchacho de 15 años. Por ahí. Ahí es donde se... Fíjese. Hablan de esta persona que está ahora internada, ¿verdad? ¿Ese portó que muestra Raúl es del lado de la vereda de Olimpia? Sí. No, ese es en frente. No. Fíjese, esta piedra incluso movieron, me dijo el señor, que es testigo de todo lo que pasó. Él miró por la muralla y cuando escuchó, primero vio las pedradas, luego cuando escuchó... Se viene con piedra. Así cuando está cruzando la gente, así viene, en barra. Sí. 30, pues. ¿Vos estabas viendo y después cuando empezaron a disparar... Ya entraste. Tengo miedo ya. Es el frente del club Olimpia y del otro lado de la vereda es que se encuentra este portón. Y se puede observar bien que es de una bala, este orificio que estamos observando. Sí, perfectamente. Ahora, normalmente la policía se coloca en lugares estratégicos y creo que cae de maduro que un lugar estratégico cuando fue al cerro de Mariscal López, General Santos, Mariscal López, ahí la zona de Olimpia. El tema que lo van a hablar, nomás no pasan por ahí. Justo hoy le estaba escuchando al comisario en la M cuando venía y dijo que nunca, pero nunca, no importa si no fue a Olimpia, los hinchas del cerro que tienen ese de San Lorenzo, San Luque, qué sé yo, prohibidísimo pasar por Mariscal López. O sea, imagínate, hermano, en qué época estamos en la que no pueden estar pasando frente a otro club. ¿No debería haber dos patrulleras o debería haber dos patrulleras ahí justamente? Yo pasé, yo terminó el partido a las 10 y después de ponerle 10 y media habré pasado frente a Olimpia. Había muchos autos que estaban saliendo del club, o sea, se nota que había actividad en Olimpia. Pero los hinchas de Cerro Porteño en sí tuvieron que esperar, porque primero salía la barra de Peñarol, pues, y después recién salía la barra de Cerro Porteño. O sea, esto evidentemente fue más o menos a las 11 horas y o después. Claro, y bueno, seguramente estamos acostumbrados a pensar que van a ir en micros, pero por ahí también ocurre, como quizás ocurre ahora, que algún amigo, alguien les ha sacado hasta tal zona y después ya fueron caminando, como dice el señor, que estaban caminando, no estaban ni siquiera en micros. Bueno, creo que es una cuestión que queda como precedente, como para tener las medidas de seguridad también, aunque nunca haya pasado nada. Y ojalá que Olimpia, me imagino, debe tener el circuito cerrado ahora, para poder ver qué es lo que ocurrió realmente dentro del club. Está difícil, cara, es criminal. Clubes normales, hechos y derechos a nivel europeo, sobre todo, si logran identificar a estos hinchas, los suspenden. Total, me parece justo. Si Cerro Porteño logra tener el circuito cerrado, el trabajo en conjunto con Olimpia para poder identificar a esta gente, debería suspenderlo de por vida. Totalmente, totalmente, es lo que decíamos, porque el día de mañana son así agresivos dentro de la cancha y el club es el multado, el sancionado. Ahí hay cámara, fíjate, está mostrando todo. Sí, eso es el equipo de cámara, ahí está mostrando, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí. Tiene que mostrar esto, lo que se dirigen encima de la cancha. Bueno, muchas gracias compañero, gracias Raúl. Antes de cerrar nada más, quiero aportar, estas personas quienes vinieron no representan a la gran mayoría de los hinchas de Cerro Porteño que ayer disfrutaron de la victoria del ciclón. Tal cual, tal cual. Sí, totalmente. Por eso mismo hay que erradicarlos, por eso mismo hay que limpiarlos de cualquier tipo de evento deportivo, porque no entienden absolutamente nada de lo que es el deporte. ¿Y cuándo se encuentra Cerro Olimpia antes de ir a...? Dentro de tres semanas. En tres semanas, por copa. Sí, sí, por copa. Se cierra y se cierra la fase de grupos, es el último partido de la fase de grupos. O sea, va a ser un partido definitorio. A ver, alto montaje. Para uno de los dos o para los dos, dependiendo de cómo avance el grupo. Porque ahora, por ejemplo, al Cerro le tocan dos partidos de visita. Le toca Colón en Argentina, le toca Peñarón en Uruguay y después viene a jugar de local contra Olimpia. O sea, tiene, si bien está puntero, tiene un camino en donde puede perder puntos por el viaje y por el nivel de los rivales también. Y Olimpia, lo mismo. Olimpia tiene que jugar con Peñarol acá. Ahora está último. Después tiene que jugar con Colón en Argentina. Y cierra con Cerro Porteño de visita. O sea, es un grupo tan apretado que probablemente en la última fecha toda se defina. Bueno. Raúl, te agradecemos por este enlace. Gracias por la información. Y vamos a estar ampliando ante todo momento las noticias que surjan desde ahí.